Primero tenemos que acceder a la página de la Universidad de las Artes. Una vez que estamos ahí adentro, buscamos la pestaña de estudiantes, becas y ayudas económicas. Aquí avanzamos y vamos a encontrar este link que dice postula aquí. Este nos direcciona hacia la plataforma digital de becas. Ponemos iniciar sesión y aquí tenemos que poner nuestro primer nombre, el punto y el primer apellido. Y en la contraseña se utiliza la contraseña que utilizamos en el campo virtual, o sea, los correos y toda la que usamos para acceder. Ponemos sesión. Y se aparecen en los módulos que hay que completar para realizar el proceso que vayamos a hacer, sea de postulación o de renovación. En este caso vamos a hacer el proceso de renovación. Entonces damos en el módulo de datos básicos y lo que es nombres, apellidos, identificación, correos y carrera ya aparece. Aquí no podemos manipular nada. No podemos modificar nada. Entonces, en proceso tenemos que seleccionar el que dice renovación al programa de becas. En este caso corresponde al segundo semestre del 2022. Entonces, seleccionamos. ¿Usted cuenta con una beca adjudicada al programa de becas? Tenemos que poner que sí porque vamos a renovar. Aquí en seleccione componente de beca, si le damos a clic, aquí están todos los componentes de beca que tiene el programa Becarte. Nosotros no tenemos que seleccionar ninguno de estos, sino el que dice renovación de documentos socioeconómicos de los estudiantes con beca por el componente de recursos económicos insuficientes. En esta pregunta también hay que poner si es que hemos tenido una suspensión en el semestre anterior, de acuerdo al caso. Si es sí o no. En este caso vamos a poner que no. Estas preguntas también hay que responder. El número total de miembros del grupo familiar que sean menores de 18 años. Es decir, si en mi casa tengo hermanos o hijos que son menores de 18 años, pongo aquí. Vamos a suponer que en mi casa hay dos menores de edad. También hay que responder el número total de miembros del grupo familiar que reciban ya sea jubilación por invalidez, por vejez, discapacidad o también si reciben pensión de Montepío. En este caso vamos a poner que hay una persona. Entonces, aquí también. El número total de integrantes de la familia incluida el estudiante. En mi caso, incluyéndome a mí, vamos a poner que somos cuatro personas en el grupo familiar. Del total de estos integrantes, ¿cuántos están bajo relación de dependencia y tienen afiliación activa en el IES? Vamos a poner que de esos cuatro, es uno que tiene afiliación activa. Entonces, ¿cuántos no registran? De los cuatro, si yo pongo uno, entonces acá significa que tres no registran afiliación activa en el IES. Una vez que reviso que está todo bien, pongo enviar. Me tiene que salir este mensaje, información guardada correctamente. Pongo aceptar y me dirijo nuevamente hacia el link de inicio. Una vez que estoy en el módulo nuevamente de inicio, tengo que dirigirme al de documentos requeridos. Aquí también, en periodo de postulación, debo de seleccionar renovación al programa de beca segundo semestre 2022 y le doy clic a la lupa. Si yo selecciono correctamente los procesos, se me van a habilitar, se me van a evidenciar únicamente los cinco documentos que tengo que actualizar. Tengo que chequear que todos los archivos que yo cargue sean en formato PDF y con un máximo de cuatro MBs. Y también hay que considerar que solamente se puede cargar un archivo. Es decir, que si en certificados, en el enunciado número uno que se relaciona con el IES, si en mi grupo familiar son cuatro personas, yo tengo que cargar cuatro certificados. Pero aquí solamente voy a poder cargar un archivo. Entonces, esto significa que tengo que unificar esos archivos para que yo pueda cargar solamente un archivo aquí. Una vez que ya he cargado todos los documentos, que considero que no he cometido ningún error y que está todo bien, vuelvo a la pestaña de inicio y doy finalizar formulario. Ahí, una vez que yo doy finalizar formulario, ya se cierra mi postulación y no puedo hacer ningún cambio. Por eso es aconsejable que hagan este paso cuando ya estén completamente seguros de que el proceso lo han realizado correctamente. De lo contrario, pueden ir cargando documentos en el módulo dos, pueden ir cargando documentos sin finalizar el proceso porque los documentos se mantienen ahí. Los archivos que ustedes cargan en este módulo no se pueden borrar. Lo único que puede hacer es reemplazar el documento. Si yo cargue aquí un documento, este documento ya no lo puedo borrar. Lo que puedo hacer es reemplazarlo con otro archivo. Nosotros desde acá, desde la unidad de becas, revisamos la postulación del estudiante. Y si es que hay algún error, algo que corregir, le notificamos por medio del correo institucional. Y en esa notificación que nosotros hacemos, al estudiante se le va a volver a habilitar su plataforma. Es decir, él va a poder otra vez acceder a los documentos y poder corregir. Si es que nosotros no le notificamos, el estudiante que ha finalizado el proceso no puede volver a acceder a su plataforma. Y bueno, eso creo que sería todo en el proceso de renovación de becas del segundo semestre de 2022. ¡Gracias!